Tributo a Bad Bunny Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Yo perreo sola Yo perreo sola Ok, ok, ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ya llegue A los hombres lo tienen de hobby Una más cría como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tienes más de 20, me enseñó la cédula Ey, en el amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No cree en amor, es de amor foda El DJ la pone, se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Toma y se pone bellaquita Te llama si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola 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 Yo se puso minifalda La fili es la lujo y todo lo guarda Y me dice papi Está bien dura como Nati Viviendo loca a ella no le importa Vamos a perrear, la vida es corta Y me dice Mati Está bien dura como Nati Después de la doce no se comporta Vamos a perrear, la vida es corta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui, ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola, sola, sola Ok, ok, yeah